Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Bienvenidos sean todas y todos los que ya están en la sala. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jennifer, Leslie. Hola, buenas tardes. Oscar, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, bien, gracias. Me dijo un poco de gripa, creo yo que me quiere ver. Creo que todos andamos en las mismas, como que nos pasamos la gripe, señores. Andamos algo engripados también. Ok. Muy bien. No, 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 no. Muy bien, vamos a esperar un momentito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Y voy a ir colocando lo que sería en este caso. La, perdón. Sí, vamos a ver acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Estamos listos ya? Veamos, creo que ya entramos en la mayoría. Ok, pensé que ya habíamos entrado. Muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces. Vamos a comenzar con... Los que están ahorita en este momento en sala tuvieron problemas para ingresar. Creo que la única diferencia es que antes de un solo uno se registraba y te abría el link. Ahora no. Te manda el correo. Tienes que irte al correo a abrirlo desde ahí. Sí, y les dije el día de hoy. Yo le dije solo el correo porque yo intenté entrar y así con lo que nos manda usted, con el link y solo con el link no se puede entrar. Ok, entonces alguien que me le mande un mensaje a los que están ahí intentando entrar, creo que son dos o tres, que por favor intenten ingresar, ¿verdad? Con la cuenta del correo porque si no, no van a poder, no van a poder ingresar. No, no van a poder ingresar. Y lamentablemente no puede así. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marvin. Bienvenido. Voy enlazándome ahorita. Disculpa el caso. Sí, no tenga pena que estoy viendo que están teniendo problemas para ingresar siempre. Fíjese que al menos en mi caso no me costó ahora, ayer sí, porque hoy nada más el enlace que usted nos compartió al grupo, le di ahí nada más y dándole me llegó un correo y ahí solo me di unirme y me dejó enlazar. Ok, entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder, para no tener problemas para ingresar. Verdad, al enlace que les enviamos, ¿verdad? Se incorporan, le dan click, ¿verdad? Le van a mandar un correo con otro, con un enlace y con ese enlace es con el que se van a unir con nosotros. Ok. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar, ¿Verdad? Con, con la clase de hoy. Por ahí creo que ya mandaron el, el video para que lo puedan ver. ¿Verdad? Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. No sin antes. Vamos a ver quiénes estamos en la sala. Vemos poquitos ahí ahorita. Hay siete. Vamos a ir viendo de uno en uno. Por favor, quiero que vean la siguiente pantalla y vamos a hacer un test emocional. Bueno, ¿Qué es un test emocional? Usted puede escoger, ¿Verdad? De las caritas que están ahí. Usted va a escoger cómo se siente hoy. Puede escoger una o más de una. Así que me puede decir usted más o menos cómo se encuentra el día de hoy. Vamos a ver, Mercy. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Mercy? Les puse letras arriba y, y números acá para que ustedes identifiquen el, la carita en la, con la que se encuentra, con la que se, se identifican con la o las caritas que se identifican, ¿Verdad? A ver, Mercy. Estoy aparentemente en C4, pero en realidad, en realidad estoy con el B3. Con el B3. ¿Este? ¿Estos dos? Sí. Tiene una mezcla, tiene una mezcla, Mercy. Ok, ok. Estoy chippy, como dice. Chippy, 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 chippy. Ah, chip and day. Muy bien, gracias, Mercy. Cindy, ¿Cómo se siente usted el día de hoy? A ver, menciónenos ahí. Puede ser uno o más de uno, no hay problema. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy de 3. Ajá, con la lengüita de fuera, pensativa. ¿Qué más? ¿O solo eso? Ajá. Y también B4. B4. Esta. Ah, pues sí, ok. Gracias, Cindy, gracias. Vamos a ver, José Amílcar. ¿Cómo se evalúa usted este día, José Amílcar? Veamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí, A5. A5. Ajá. Algo sonriente. A3. Y A3. Este y este. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Marvin Díaz. Veamos, Marvin. ¿Dónde se ubica usted en esa tabla, Marvin Díaz? A3. 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 Aquí. Ah, está feliz. Muy bien. Sí, porque estoy almorzando ahorita. Ah, bueno. Con razón la cámara estaba apagada, ¿verdad? Muy bien. Jennifer Soto. Después voy con Marta Acevedo para que nos diga cómo se siente hoy. Jennifer. A ver. ¿Cómo se identifica hoy, Jennifer? Yo creo que estoy en la B2. Así, tengo hambre ahorita. Ah, ok. Entonces, por eso apagó la, la, la cámara, Marvin. También estamos a medio almuerzo. Para que, para que no le fueran a decir nada, ¿verdad? Ay, a Marvin. Ajá. Mira, mira. Mira y hamburguesa está comiendo de qué vida. Para ser eterna. Está bien, está bien. Provecho. Veamos. Hoy sí. Ay, se me perdió. ¿Quién fue? Marta, díganos. ¿Cómo se ubica? ¿Puede ser uno o más de uno, Marta? Marta. Ay, yo estoy en C1. Ajá. D1. Ajá. Ay, Dios mío. Y quiero ver E3. E3. Ay, tiene algo de sueño, quizás. Más o menos así. Pero yo le agregaría el C4 porque la veo bien alegre, fíjense. Ah, no, pues sí, es que uno tiene que poner la cara linda, aunque se sienta de otra manera. Ah, claro, ¿verdad? Ya sabéis, acuérdense que eso nos toca a todos los que trabajamos, ¿verdad? Todos los que nos toca trabajar y obviamente tirar el cuero al agua, como dice un buen salvadoreño, ¿verdad? Tal cual. Gracias, Marta. Veamos dónde me quedé. Leslie, veamos Leslie. ¿Dónde? Este, yo creo que el mío sería C4 y E3. E3. Ah, ok, o sea, feliz, pero con un poquito de sueño. Sí, tal cual. Ok, Oscar Orlando. Vamos a ver, Oscar, ¿por dónde se ubica usted? Yo soy mezcla también C4 con C1. Ajá. Ajá, ahí estoy. Está como. No, es C1 como cansado. Así como. Ajá. Luz esmeralda. Ok, yo soy A3 más E4 más C4 y también me siento E1. E1. Algo melancólica ahorita, así como me hicieron algo, ¿verdad? Le han quitado el almuerzo, me imagino yo. Veamos, Mercy ya estuvo, ¿verdad? Mercy, ¿no ha participado, Mercy? Fui la primera, acuérdese que le dije que era C4 y E3, ¿qué? Y B3. Es que me apareció este, Luz esmeralda en la cámara suya, por eso es que le pregunté yo, ¿y qué está haciendo ahí? Dije yo, ok, gracias, Mercy. Sí, está Luz esmeralda. Hoy nos ha presentado a trabajar a saber a dónde andará, porque ni permiso nos pidió ahora. Ajá. Y Lili González, díganos. Hola, buenas tardes, pues miren. Buenas tardes. A ver, díganos. Yo como soy en recta final de cierre de mes, entonces yo ahorita me siento E1, me siento B3, me siento C2. Ay, Dios mío. Por ahí, por ahí ando. Ando, es una combinación ahorita. Ajá, es una combinación. Ok, muy bien. Entonces, bueno, Mercy Ramos la tengo como tres veces, Mercy. Sí. Ajá. ¿Quién no ha participado? Cindy ya participó, ¿verdad? Emily no ha participado. ¿Dónde está Emily? Emily, ¿Estás por ahí? Ah. Estoy clandestina. Ah, ya ve que le dije, aparece con una cuenta de Mercy Ramos, por eso es que me extrañaba. Sí. Ah, sí, me parece como. Ah, y como les compartí el, es que yo les compartí. Su enlace. Para entrar el enlace, por eso, por eso. Y ahora Mercy doblemente va a participar. Díganos Emily, ¿Cómo se siente usted? En mi caso estoy C4. Ajá. Y quiero ver E2, esperando fin de semana. Ay, sí. Yo ya, yo ya hoy salgo de trabajar, gracias a Dios. Muy bien. Esperando fin de semana. Ay, y Cindy también dice, veamos que envidia, dice Marta. ¿Por qué envidia, Marta? Ah, porque salgo mañana, hoy. Quiero ver si quiero ver si salgo de trabajar. Ah, sí, hoy puede. Sí, porque dijo que sale hoy. A nosotros nos toca hasta mañana. Sí. A todos, pero ya casi es un día menos. Es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno que uno tenga abajo, ustedes saben. Ah, no, son bromas, son bromas, no. Pero mi horario es algo complicado también, no creen. Se atiende a más de, quiero ver, 86 personas distintas. Quisiera verlos a ustedes por cuatro días seguidos atendiendo a 86 personas. A Marta le va a ganar porque Marta tiene más de ciento y pico. Ah, porque tiene atención al cliente, pero yo los atiendo no solamente con lo que lleguen a pedir. Bueno, seguimos entonces. Bienvenidos a todas y a todos. Sesión ocho y ahí terminamos el medio. Llegamos a medio curso, chicos. Espero que ya hayan hecho el examen de medio curso. Ya voy a revisar de esas notas por ahí. Y terminamos con un tema muy bonito que se llama diferencias entre fórmulas y funciones. Fíjense bien. Diferencias entre fórmulas y funciones. Fíjense que realmente la teoría, yo he puesto más o menos una cantidad bastante asequible, ¿verdad? Pero no la vamos a ver toda. Me voy a enfocar más que todo y rápidamente a los ejercicios. Ok. Pero quiero que quede bien claro. Permítame un momento. No creo que deje el WhatsApp abierto. Ah, no, no. No la dejé ahí. Pensé que la había dejado ahí, pero no. No creo que sí. Entonces, eh, eh, la teoría la vamos a ver así bastante, bastante rápido porque ya hemos visto bastante de esto anteriormente. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es concretar términos. Ok. Vamos a concretar algunos términos. Veamos. El objetivo de la sesión es lograr que los participantes establezcan diferencias que existen entre fórmulas. y funciones. Y funciones. Destacando las ventajas y las desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Lo que vamos a tratar de hacer al final es un análisis rápido en donde vamos a ver cuál es la ventaja, cuáles son, perdón, las ventajas de las fórmulas y las desventajas. Y cuáles son las ventajas de las funciones y las desventajas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a, con lo que vamos a concluir el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Veamos. Fíjense que la principal diferencia entre fórmulas y funciones es que la fórmula es una ecuación. ¿Sí? Mientras que la fórmula, perdón, la fórmula es una ecuación. Mientras que la función es una fórmula. Óiganlo bien. Es una fórmula, pero donde nosotros no vemos cómo se resuelve. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Voy a abrir, veamos dónde está mi pizarra, que siempre se me pierde. Vamos a ver. Pizarrita, aquí está. ¿Me confirman si ven mi pizarra, por favor? No, solo la presento. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ya sé. Vale, muy bien. Fíjense bien. La fórmula, bueno, voy a hacer algo así como un espiral donde tenemos una flecha, un punto de partida y una flecha de finalización. función. Y voy a simular por acá una nube. ¿Sí? Entonces, la fórmula. Ay, permítame. Vamos a hacer más bonito porque un texto. La fórmula y la función. Sí. Ok. Fíjense bien. En la fórmula usamos, sí, referencias a celdas. Sí. Usamos operadores, o sea, signos. Usamos separadores, que son los paréntesis, corchetes y las, o sí, podría ser las llaves. Ok. Entonces, y aquí una característica muy importante. Observamos paso a paso cómo se obtiene el resultado. Miren. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con la función. Si usamos referencias a celda. ¿Sí? En ocasiones usamos operadores. En ocasiones usamos separadores. Uy, no me dijeron. Separadores. Y aquí no se observa el paso a paso de cómo se obtiene. De cómo se obtiene. El resultado. El resultado. Mira. Aquí era separadores. Mira. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. ¿Sí? Yo tengo igual a uno, más a dos, más a tres. Eso sumado lo dividimos entre tres. ¿Y eso qué es? Esta operación, esta fórmula, ¿Qué me resuelve? A ver. Esa no es una multiplicación y una fracción. No me acuerdo. No. Es un promedio. Es un promedio. Correcto. Entonces, este es un promedio. Miren. Ahora bien. En una función, yo solo pongo igual promedio. Abro paréntesis, a uno, dos puntos, a tres. Y esto me obtiene lo mismo que acá. El promedio. Pero ya se fijaron. Ya vieron la diferencia visualmente. Acá veo cómo se hace el promedio. Miren. Se suma. Manualmente, digamos, ¿Verdad? Sí, correcto. Manualmente. Algo así como, como literalmente, vaya. A uno se suma con A dos y se suma con A tres. Y ese resultado se divide entre tres. A eso le llamamos promedio. Pero en este caso, ¿Cómo se saca el promedio? Vemos nosotros el procedimiento para obtener el resultado. El resultado no se ve. Por esa razón decimos que la fórmula es un, es un, es un artificio matemático donde se ve el paso a paso para obtener, para llegar a un resultado. Mientras que en la función, pero esto es en Excel, no en matemáticas. Mientras que en Excel es como una nube. Miren. Sí. Acá. Si ustedes se fijan. Yo tengo la nube. Sí. Está acá. Sí. Yo solamente pongo el formato o lo, o lo que yo quiero hacer y, y, y voy a llegar a la respuesta. Pero no me voy a dar cuenta cómo se hace internamente. Ok. Preguntas. Vean también algo acá, algo muy importante. Miren. Sí. Sí. Que una fórmula. Se ven los signos. Miren. Y acá en el, en el, en la función es raro que se involucren signos. A excepción de que esos signos. Pero dice, eh, algunos, no todos. ¿Verdad? Generalmente cuando no están en el mismo rango y tenemos que ver, llamar a otra, a otra parte de, del Excel que no están en línea. Ahí sí podemos usar, sí. Exacto. Aquí podríamos usar, por ejemplo, un punto, eh, un punto y coma. ¿Verdad? O inclusive, o inclusive, fíjese bien, podríamos agregar, ¿Verdad? Este, o tener otra función anidada. Que eso sería una función dentro de otra función, ¿Sí? Porque imagínese, yo podría ir a traer una suma, en lugar de esto poner una, un punto y coma y agregar una función suma, por ejemplo. Y me va a funcionar también. Entonces, es una función anidada, donde una función tiene adentro otra función. El día de hoy vamos a conocer algunas funciones. Permítame, quiero ver si las tengo aquí a la mano. Para mostrárselas. Vamos a ver algunas funciones. Fíjense que vamos a ver esta función de promedio. Ya vimos, pero la vamos a ver nuevamente. La función max. ¿Se recuerda la función max? Vamos a ver la función de máximo. Ajá. Vamos a ver la función min también. Ok. Esa de la función min, ¿Para qué sirve? Para tener los mínimos. Correcto. Luego vamos a ver una función que no está dentro del programa, pero lo voy a agregar, que se llama contará. Ah, mira. Esta no está dentro de lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver en un ejercicio aplicado. Se llama contará. Además, hoy vamos a ver también una función que se llama igual promedio punto sí. Tampoco está dentro de, pero vamos a ver un caso, un caso práctico. Sí, lo vamos a ocupar. También vamos a usar de contar. Aquí abajo lo voy a poner. Uno que se llama contar punto sí y recibe unos argumentos. Sí. Ok. Vamos a ver promedio contar punto sí. El máximo, el mínimo contará promedio punto sí. Y también los voy a empezar a incluir en una función que se llama buscar V. Sí. Así. Entonces, en un solo ejercicio vamos a ver casi todas estas, estas, cómo se llama, funciones. Espero que nos alcance el tiempo para hacerle. Ok. Muy bien. Seguimos entonces con. ¿Ven mi presentación? Sí. Sí. Ok. Fórmula. Lo que estábamos viendo hace un momento, miren, lo componen referencias a celdas o podrían ser números también. Lo componen referencias a celdas y operadores, o sea, signos de operación, signos de suma, de resta, multiplicación, división, potencia, raíz cuadrada, etc. Entonces, si tenemos referencias a celdas y signos de operación, estamos ante qué? Ante una fórmula. Fórmula. ¿Estamos? Seguimos rápidamente. Entonces, aquí está la explicación, vean, de lo que es una fórmula. Es una ecuación que realiza operaciones sobre datos en una hoja de cálculo. Sirve para realizar operaciones matemáticas como suma, multiplicación. Sirve para realizar comparaciones de contenido de una tabla y las fórmulas tienen un límite de carácter. Oiga bien, esto es un dato curioso. Las fórmulas tienen un límite de caracteres. Así, por ejemplo, no puede escribir una fórmula para sumar, por ejemplo, mil celdas. Sí. Ahora, para poder sumar mil celdas, usted necesita pasar de una fórmula a una. A una función. Correcto. A una función. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vean lo que es una función. La función es una fórmula también, pero esta lleva una palabra reservada y lleva argumentos. Sí, por eso le llamamos función, porque oculta el procedimiento internamente, hace el procedimiento y me devuelve el resultado. Preguntas hasta acá. ¿Se ha entendido? Sí. Ok, aquí tenemos ya la explicación de una función. Miren. Dice, es una función predefinida. ¿Qué quiere decir con predefinida? Veamos. ¿Qué creen ustedes que es predefinida? Que ya es establecida. Correcto, que ya estaba establecida. O sea, que alguien se la inventó y alguien la creó y la agregó al código de Excel, ¿Verdad? Entonces, esas ya están predefinidas. Esas funciones, dice que son, oiga lo que son las funciones. Pequeñas macros prediseñadas por un programador. Utilizando valores especificados, denominados argumentos, que van entre el paréntesis. Dice que los argumentos se ejecutan de acuerdo a la estructura de la fórmula, siguiendo una secuencia específica. Oiga. Entonces, las funciones que no tienen argumentos, necesitan acompañarse de parámetros vacíos. Solo que en este caso, nosotros no usamos ninguno que esté vacío. Ocupamos siempre argumentos. ¿Verdad? Y al final podemos decir de que las funciones se crean a partir de fórmulas matemáticas, pero que no se pueden modificar. O sea, yo no puedo ir por ahí en Excel, agarrar el componente suma y modificarlo. No puedo. Y ojo, ojo, hay algo muy importante. Que las fórmulas y las funciones tienen algo en común. Ambos recursos nos devuelven resultados matemáticos. Y ambos comienzan con el signo o con el operador igual, ¿sí? Eso es lo único que comparten en común. De ahí lo diferente, ¿verdad? Que unos usan referencias a celdas y operadores y los otros usan argumentos entre paréntesis. Y aquí tenemos dos ejemplos. Miren, el ejemplo de una fórmula igual a 1 más B1. Y luego tenemos una función igual suma a 1, 2 puntos B1. Miren, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces vámonos rápidamente a lo que es, ¿verdad? Por aquí en la presentación les voy a dejar otras funciones, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo que en Excel no solamente las que vamos a ver en este momento se pueden, ¿verdad? Abramos el libro de Excel que les acabo de compartir, por favor. Y me esperan en la hoja 1. Ok, una visión. Ok, muy bien. Confirmenme que ven lo que yo tengo en pantalla, por favor. Ok, muy bien, excelente. Fíjense bien que tenemos por acá, ¿verdad? Como les dije, vamos a ver algunas funciones. Espero las hayan apuntado, ¿sí? Vamos a obtener, oígase bien, datos estadísticos. Miren, vamos a combinar acá, vamos a hacer la tablita, ¿sí? Datos estadísticos, ¿sí? Ok. Muy bien. Fíjense bien que es lo que tenemos acá. Me piden cuatro datos importantes del área estadística. El primero me dicen que quieren la media, ¿ok? Yo podría hacer una fórmula, ¿sí? Estamos. La fórmula, ¿cuál sería? La media de las notas quieren, ¿sí? Las medias de las notas, miren, ¿sí? Yo podría hacer igual, abro paréntesis, ¿sí? F1, bueno, lo puedo hacer con una función, no, lo vamos a hacer con fórmula mejor, para que ustedes vean. Tenemos F4, más F5, más F6, más F7, más F8, más F9, más F10, uy, más F11. F12, y más F12, miren. Y eso lo voy a dividir, ¿entre cuánto? ¿Cuántas notas son? ¿Son? Nueve notas. Son nueve notas. Entonces le pongo nueve acá, y le doy enter, miren. Me da 799. Perdón, 711. ¿Sí? Lo mismo que aparece acá, ¿verdad? Pero aquí se hizo con una función, miren, miren con qué función se hizo. ¿Sí? Promedio desde F4 hasta F12, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿en cuál me sale más fácil hacerlo por cuestiones de la cantidad? ¿Qué consideren ustedes? Con la función. Muy bien, entonces, es con la función con la que nosotros debemos, en este caso, de trabajar, ¿verdad? Vamos a poner la función. ¿Sí? Entonces, borramos la fórmula y ponemos, miren. Les voy a dar un tip, algo muy importante acá, fíjense. Les había dicho de que para iniciar una fórmula o una función, podíamos hacerlo con el signo igual, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pero miren lo que sucede cuando le pongo el signo más y le doy Enter. O sea que también con el signo más, también me, me funciona. Preguntas hasta acá. Una pregunta con eso del más y el menos, no tiene como ninguna diferencia, como tal. Es que es en vez de poner la palabra porque signo, ¿verdad? Lo que sucede acá es de que o usamos o podemos usar el signo más o el signo igual para iniciar una fórmula o una función. Ah, es exactamente lo mismo, perdón. Lo único que pasa es que cuando ustedes agregan el signo más y le dan Enter, Excel le agrega el signo igual acá, miren, ¿ve? O sea que al final, en otras palabras, lo ideal sería empezar con el signo igual. Pero se puede usar el signo más también, ¿ok? Ese es un tip para que lo tengan por ahí. Oscar. Hola. Diga. Aquí lo voy a hacer, estaba haciendo lo demás. No, estaba haciendo el mínimo y el máximo, estaba probando. Ok. Estaba adelantando. Muy bien. Vamos con la función. Esta es para la función promedio, ¿verdad? Es la media. Aquí le podemos cambiar promedio, ¿verdad? Permítame un momento, por favor. Si gustan, intenten avanzar con el máximo y el mínimo. Ya ven, ya regreso. Permítame. Gracias. Gracias. ¿Se queda en la puerta ahí? Veamos cómo les quedó el máximo y el mínimo. Esas ya las habíamos ocupado. ¿Se recuerdan? En el máximo a mí me quedó 9.50. Vamos a ver. Max. ¿Verdad? Y vamos a poner desde F4 hasta F12. ¿Verdad? Muy bien. Veamos. 9.50 les tuvo que haber quedado. Sí. Y el mínimo a 5. Ok. Veamos. Mínimo desde F4 hasta F12. ¿Verdad? Correcto. Muy bien. Ahí estamos. Vamos. Nos tiene que dar 5. Excelente. Muy bien. Vamos entonces acá. Ahora vamos a ocupar una función. Fíjense bien. Para contar el total de alumnos. Sí. El total de alumnos. Sí. Lo vamos a usar utilizando una función que la vimos en la imagen que se llama contar a. Sí. Vamos a poner igual contar a. Y lo que hace esta función. Fíjense bien. Aquí le puede dar clic para abrir la ayuda. Esta función dice. Contará. Cuenta la cantidad de celdas que no están vacías en un intervalo. ¿Cuál va a ser mi intervalo? Vean. Voy a seleccionar desde C4 hasta C12. Miren. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. ¿Cuántos alumnos me da? ¿Qué tengo? 9. 9. 9. 9. Correcto. Miren. 9 alumnos. 9. Pero si yo borro este. Mira. ¿Qué sucede? Resta 1. Estamos. Por eso dice que cuenta. Donde no. Todo lo que esté lleno con algo. ¿Verdad? En las celdas del rango establecido. Aquí está la explicación. Miren. Si alguien quiere la explicación de la función min. Aquí está. Miren. Devuelve el máximo de un conjunto de valores. Miren. De donde esa cosa es descripción. Perdón. Ok. Ajá. Muy bien. Acá. Vean. Cuando le dan doble clic. Como ya hicimos la función. ¿Verdad? Ajá. Le damos doble clic. Y en la función nos ponemos encima y bajamos al tag que dice contará. En este caso. Le damos un clic. Y se tiene que abrir la ayuda de Excel. Ajá. Súper chico. Gracias. Esto les va a ayudar bastante para cuando ustedes desconozcan de alguna función y quieran saber cómo funciona. Valga la redundancia. ¿Verdad? Muy bien. Ahora que ya tenemos estos valores. Ya tenemos los datos estadísticos y todo. ¿Verdad? Lo que se nos pedía de esta parte. Ok. Vamos a ir. Vamos a bajar un poquito. Y ahora vamos a obtener esta otra que nos están pidiendo por acá. Media por orientación. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí lo que se trata es que me están pidiendo el promedio de letras y el promedio de ciencias. Pero si ustedes se fijan. Aquí están letras. Luego está ciencias. Entonces no están todas agrupadas como para yo decir esta, esta y esta y esta que son de letras y estas que son de ciencias. Entonces, ¿Cómo hago para que Excel me separe y sume y promedie aquellas que cumplen con ser del tipo letras? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a usar la función promedio punto sí. Miren. Y veamos lo que dice el promedio punto sí. ¿Qué es lo que necesita? Necesita. Necesita, dice, tres argumentos. Vean. Veamos los tres argumentos que necesita. Primero el rango. Entonces el rango es este. Miren. Ok. Luego dice punto y coma. En mi caso es punto y coma. En el caso de Oscar creo que es coma. Luego dice el criterio. ¿Cuál puede ser en este caso el criterio? Fíjense bien. El criterio que le vamos a poner es que sea esta celda. ¿Por qué? Porque yo quiero todas aquellas que cumplan con ser letras. Miren. Ok. Estamos. Eh. ¿Se entiende hasta ahí esto? O sea. Sí, sí, sí. Va a buscar en este rango todas aquellas que pertenezcan o que tengan como nombre de orientación la palabra letras y va a sumar las notas de esas de que corresponda a ellas. Veamos. Ahora por último dice el rango de promedio. ¿Cuál es el rango de promedio acá? Ah, perdón, 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 perdón. Este es al revés. Esto va al final. Quiero ver. Y esto es lo que toma de acá. Vamos a revisar ahí. Y le damos finalizar acá cerrando paréntesis. Vean. Si así era. Vean. En este promedio ¿Cuánto le dio? 670. Veamos si es cierto. Miren. Seleccionemos solo las que tengan la como orientación letras. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Y cinco. Ahorita voy. Permítame. Seleccioné solamente las que corresponden a la orientación letras. Miren. Seis más ocho cincuenta más seis cincuenta más siete cincuenta más cinco me dan treinta y tres cincuenta. Dividido entre cinco me dan seis setenta. Entonces sí está bien. Miren. Vale. La fórmula. ¿Quién me preguntó? Sí. Merci. Emily. Ay, Emily. La cosa es que yo siempre. Miren, la función dice. Vamos a promediar sí. ¿Qué es lo que vamos a promediar? Si lo, si lo que está acá corresponde, que es esta columna, al, si, si corresponden a lo que está acá, que es letras. ¿Y qué se va, qué se va, qué se va a, al, el rango a promediar? Lo que esté entre estas. Entonces, ¿Quiénes se van a seleccionar acá? Esta, 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 esta y esta. Miren. Sí. Aquí está la fórmula, ¿Vean? La, la función, perdón. ¿Preguntas? Perdón, ¿Y cuánto le dio ese, el promedio? Seis setenta. Ok, gracias. Hagamos lo mismo con el de ciencias, por favor. La misma fórmula, la misma función es, solo que. Siete sesenta y tres. ¿Cuánto da? A mí me da siete puntos sesenta y tres. Correcto. Siete, siete puntos sesenta y tres. Con dos cifras. Y armamos esta otra tablita. Miren, le ponemos ahí bien bonita la tablita para que, ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas? No. Hagamos entonces, ya que vimos cómo se usa el promedio punto cif, hagámosla con esta, miren. Veamos, ¿Cómo les quedaría? Promedio punto cifra. Ajá. Solo que aquí, miren. Aquí, ¿A quién van a llamar? A esta, vean. Sí. Ajá. A mí me aparece esa simbología que le apareció a usted. Ajá. ¿A dónde? Esta. Esa. Le aparece, le aparece porque ha escogido alguna columna que no es. Vaya. Para este caso, fíjense bien. Para este caso, lo que se va a utilizar es esta, es esta función, miren. Permítanme. Seis cincuenta. Ya lo explico. Veamos. Aquí, si le damos doble clic, tiene que ser la clase y la, y la nota, y la nota, perdón. Sí. Ah, y aquí la letra A. Vean. Sí. Revisa. La función es esta, promedio.sí, desde D4 hasta D12, que es lo que vamos a evaluar. Sí. Sí, es igual a esta que está acá, que es C27. Y que sume solo las que son A. Aquí va a sumar seis, seis cincuenta, nueve cincuenta, y me va a dar el promedio. ¿Cuánto da de promedio? Siete treinta y tres. Ajá, el seis, el seis cincuenta y el nueve cincuenta, me dan siete treinta y tres. Las Bs, las Bs me da, tengo un siete, un ocho y un siete cincuenta, me dan siete cincuenta. Y las Cs me dan ocho cincuenta más seis más cinco, me dan seis cincuenta, ven. ¿Preguntas? A ver, preguntas. Se dio. ¿Hola? ¿Hola? Me da error de fórmula. ¿Cuál? En la, en la media clase. ¿Pero en cuál? ¿En la A, en la B o en la C? En la A, en la A no me da, me aparece nombre ahí. Mira cómo está la función, promedio punto sí. Igual más, eh. No me importa. O sea, o lleve el igual o igual más, es lo mismo. Ahí no hace la diferencia, ¿Ve? ¿Ve? Desde D4 hasta D12 son todas las clases. C veintisiete es donde está la letra arriba de esta B, miren. Y de F4 a F12 son estas que están acá, las notas. Preguntas hasta acá, se han, la han podido hacer, Marvin, Merci. Ya lo veo más contento, Marvin. Sí. Por un momento me perdí, pero ya, ya saqué de ahí la media orientación, la media clase. Estamos bien. Ok, muy bien, excelente. Ay, Merci le digo todavía a usted. Emily. Emily. Emily, ya, ya lo hice, Emily. Sí, este, la de lo, la de la media clase sí me dio, pero tengo problemas donde di media orientación. Vaya, medio. Que sí me quedó en gordo. Vaya, media orientación. Media orientación es esta, mira. Promedio, punto, sí, E4, dos puntos, E12. Punto y coma, 73. Punto y coma, F4, dos puntos, F12. Ahora sí. Va. Entonces, ahí, ok, vamos entonces rápidamente con este, miren, nombre de, nombre y nota de un alumno, miren, sí. También vamos a hacer una tablita acá para que ustedes vean. Entonces, si yo pongo, fíjense bien, la palabra, la palabra o el nombre Raúl de uno de estos de acá, me tiene que dar la clase y la nota que tiene. O sea, me va a dar algo de acá y algo de acá. Sí, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar la función, fíjense bien, buscar V. Esta es una función que la vamos a ver más adelante, pero por cuestiones del ejercicio, la voy a explicar. Vean, igual, buscar V, miren. Le vamos a dar clic acá para ver lo que necesitamos, miren. Dice, use buscar V cuando necesite encontrar elementos en una tabla, o sea, en algo como esto. Dice, o un rango por fila. Dice, por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID. Vale, entonces, aquí lo primero que voy a hacer es el valor buscado. ¿Qué es el valor buscado? Raúl. Exacto. Entonces, ponemos a Raúl, ¿verdad? Luego le decimos la matriz tabla, es toda la matriz, miren. Sí, punto y coma. El indicador de columna, ¿qué es lo que quiero de Raúl? La clase, porque eso es lo que está pidiendo acá. ¿Qué columna es? Si esta es la 1, esta es la 2. Entonces, pongo 2, ¿sí? Pongo punto y coma y aquí lo que le digo es que debe de ser falso. Ya le voy a explicar eso de falso, ¿ok? Cierro paréntesis y le doy Enter. Y miren lo que me arrojó, la clase. Si yo le pongo Pablo, tiene que cambiar. ¿Pablo qué es? ¿Es clase? A mí me salió un numeral N, B. Creo que algo cometí mal. Vaya, revise la fórmula, la función, perdón. Dijo igual, buscar B, ¿verdad? Buscar V, ajá. Ajá. Raúl, coma. No, 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 Raúl no va a poner la palabra, va a poner la. No, 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 es la H18. Ajá, correcto. Así. Mi separador es coma, elijo toda la tabla coma, de ahí la número 2, porque es la columna que está en la número 2. Coma, falso, o solo selecciono falso y tabla, ¿ah? Sí, igual. Aparente. Ya hoy sí me salió. Vaya, mira. Ahora hacemos lo mismo con este, pero ya en este lugar, ya no va a ser la columna 2, sino que la columna. Si es nota, es la 4. Exacto. Yo copio la misma fórmula acá, pero el único valor que le cambio es 4, mira. Y mira lo que sucede acá. Y aquí está Pablo, tiene 6, es de la clase A, pero si por ejemplo pongo Javier, es de la clase C y tiene de nota 5, ¿ven? O sea que esto es como un pequeño buscador, ¿verdad? Ahora volvamos a poner a Raúl. ¿Por qué me da error aquí? ¿Alguien sabe? Está buscando la, 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 el exacto. Entonces le falta la tilde en la U. Ah, excelente. Mira, hoy sí, ¿vean? Pregunta, esta función la vamos a ver más adelante. Ok. Pero para efectos de esta, de lo que es esta tabla, pues vean cómo se hace de interesante. Por último, vamos a ver esta. Miren, alumnos que aprueban con más de 7. Entonces, pero vamos a hacerle un cambio nosotros. Nosotros, alumnos, alumnos con nota superior a 8. Nosotros le vamos a cambiar. ¿Ven? A 8. ¿Sí? Le vamos a cambiar. Entonces, aquí vamos a usar contar.si. ¿Se recuerdan? Lo usamos por acá. Lo usamos anteriormente, creo. ¿Verdad? Vamos a poner acá igual, miren, igual contar.si y le vamos a dar aquí para que nos diga cómo la tenemos que usar. Aquí dice, su forma más sencilla, contar.si, indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar? Dice. Ah, ok. Entonces, el rango sería, ¿cuál sería el rango? Esto, ¿verdad? Y, ¿cuál sería el siguiente elemento que pide? El criterio. Entonces, el criterio va a ser que sea mayor o igual a 8. Yo me recuerdo que se tenía que poner entre comillas. Vamos a ver si es cierto. Sí, porque lo intenté poner así y no me salía. Ok. O el mayor 8. 8. Ah, pero aquí lo tienen, lo han hecho distinto. Miren, permítanme, para hacerlo como está acá. Aunque igual siempre funciona, mayor o igual. El mayor o igual va entre, entre comillas, le ponen un ampersand y le ponen el 8. Y hace siempre lo mismo, ¿Vean? Ok, contar. Pruébenlo. La función sería esta, miren. Igual, contar.si, o sea, va a contar, va a contar de uno en uno hasta que verifique que todos sean mayores o iguales que este valor. Y aquí solamente hay 1, 2, 3. Los demás no cumplen. Entonces solamente me muestren como respuesta. 3. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, y con un solo ejercicio nos quedamos, miren. Pero ahí les queda este ejercicio de la hoja 2 y este si lo quieren hacer. Si quieren hacerlo, no hay ningún problema. Aquí solamente pongan notas, miren. Sumen los puntos y obtengan el promedio de los puntos. Aquí tengan la nota promedio de cada, de cada actividad y la nota promedio de puntos y la nota promedio de los promedios también. Ok. Y aquí necesito que me digan los aprobados, cuántos, cuántos en el promedio aprobaron con más de 7, con más de 7, con L por ahí. Los suspendidos son aquellos que tienen menos de 7. Quiero la nota mayor y la nota menor. Y eso sería todo el ejercicio 2. Y en el caso del ejercicio 3 es una factura. Pero si lo pueden hacer y si tienen tiempo, háganlo para que puedan practicar. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? No. ¿Los demás? Oscar, Oscar estuvo bien en la clase, ¿verdad? Ay, me encantó. Sí. Merci, digo merci. Ay, dale con merci. ¿Cómo estuvo? ¿Qué le pareció la clase? Interesante, pero hay que aprender a la fórmula. Sí, correcto. Practiquemos esa fórmula. Esas son, son fórmulas que no van para este nivel, pero se las quiero, debido al ejercicio, dije yo, no, no le haces, las vamos a aprender y espero que les, que les funcionen y que les sirvan y que les sean de utilidad, que eso es lo más importante para mí. ¿Ok? Bueno, si no hay más, nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Ya les voy a pasar ahí en el chat de WhatsApp el enlace de la asistencia. Así que eso ha sido todo por el, por esta semana. Les agradezco mucho, ¿verdad? Su asistencia y participación. Vamos por la tercera semana y espero las buenas notas de este examen de medio curso. ¿Ok? Así que nos salimos a quedar con nosotros. Gracias. Gracias. Pasado que hicieron mucho, me puse a hacer todo el curso. Ah, bueno, entonces no voy a andar dando copia, oye, peligroso ahí. Solo ayúdenle a los compañeros si tienen alguna duda. Ok, bueno, chicos, feliz tarde y buen provecho para todos. Bendiciones. Gracias. Ahorita la mando al chat de WhatsApp. Feliz, feliz fin de semana para los que ya comienzan. Igual, igual.